Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder, tengo un buen trabo de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro con güey Aguas, calientes y su feria de San Marcos, adiós paisano Estuve antier en Veracruz, pase por Puebla por favor, baja tu luz De norte a sur, voy por doquier, voy a morelos y a guerreros, soy chofer De Ciudad Juárez a Parral, y hasta el Distrito Federal Alguien me espera, en Reynosa, alguien me espera, en Toluca, alguien me espera, en Cabo, alguien me espera, en Hermosillo, alguien me espera, en Tefica, alguien me espera, en Huentitán Por carretera nacional Desde Laredo a Michoacán, por carretera gano el pan, soy el chofer También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, Chapa, Tabaco, Campeche y Quintana Roo ¡Ay, hijo de Jesús! ¡Ay, te voy, mi vida! ¡A tu lado que te voy a rebasar! Soy el rey de los caminos, siempre vivo en carreteras, ser mi buen camión carguero Ya según sea mi destino, en espejos y defensas voy cambiando de letrero No le hace que sean casadas, al cabo no soy celoso Ya llegó, por quien lloraban El amor de las dejadas, el chofer más cariñoso que las tiene alborotadas Tengo más suegras que las millas transitadas En cada pueblo voy dejando algún recuerdo Cortas o placas, grandototas o chaparras Yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo ¡Ay, ay, ay! Si no regreso, mi vida, le pones corte al niño ¡Eso! Yo soy un amor de todas, exclusivo de ninguna Soy el rey de los caminos Con lo más de cien por hora, mi camión es mi fortuna y las mujeres mi destino Tengo cuatro llantas nuevas y las cambio por sus viejas, yo les doy su renovarla Pa' que yendo en carretera por lo mal que estén las curvas No me den la derrapada Tengo más suegras que las millas transitadas En cada pueblo voy dejando algún recuerdo Gordas o placas, grandototas o chaparras Yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo Ya He andado mil lugares, conocí bellas ciudades Mas hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Como añoro, como extraño, mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Juliantla Ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Ya Conocí París, Chicago, medio mundo, he sido un vago Mas hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Como extraño aquellos suelos, los cuentos de los abuelos, como quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Julianta Ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Julianta Julianta Ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Julianta 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 Julio y mixta Gracias.